Jim Kelly, tiempo. A mí hay una que... Yo la de vacaciones en el mar. Sí, pues sé que actuaron muchos y yo... Pero Fred Astaire yo creo que sí, pero no sé si Jim Kelly. Sí, Fred Astaire seguro. Sí, es que tengo dudas. ¿Qué os suena? ¿Qué te suena la de Waysay Story? Sí, Waysay Story yo creo que no. Yo creo que no. Quita, quita Waysay Story. Lo de gris me suena raro. Tampoco me suena. Sí, aparte en el guión. Presentador de un concurso de televisión. Sí, presentador de un concurso de televisión. A mí, hombre, por hombre espectáculo me podría curar. A mí de esas tres, si no tenemos ninguna idea, la más rara creo que es la de John Wayne. Sí, puede ser. Pues quitamos la de naranja. Bueno. Dejamos la de John Wayne. Venga, vamos a ver. Es que a mí me cuadraba, pero yo no sé. Es que es que... En 1984, Jim Kelly tuvo un papel en la serie de televisión Vacaciones en el mar. El mítico actor de Cantando bajo la lluvia también actuó en otras series, como Norte y Sur. Uno de vosotros queda eliminado.